Nuevamente quemaron de manera intencional aparentemente iglúes en la zona céntrica de nuestra ciudad, en el sector de las Torres. Dos fueron quemados según la información que se conocía. Y sobre esto la gente de la municipalidad señalaba. Lástima por el valor de cada iglú. Si bien se está tratando de trabajar en esto, es algo que cada vez son menos. Los iglús que están en el espacio público. Y bueno, estaremos esperando seguramente en los próximos días la decisión del intendente de la ciudad de poder ampliar el cupo o ver de qué manera vamos a trabajar con respecto a este tema de los iglús. Vemos que hay muchas complicaciones, que se ve que no es toda la gente, porque no es un vecino común el que prende fuego, sino que aquellos pirómanos que están, los chicos que están bastante complicados en esta sociedad tan complicada de comodoro de área, que bueno, aprovechan estos lugares y al ser papel tiran cualquier cosa y se prenden. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer un inventario con esta de la subsecretaría a ver cuántos nos quedan. ¿Cuántos iglúes tienen aproximadamente? No tengo el número, no tengo el número. Lo que sí llevamos en el transcurso del año, más de 15 iglús quemados. Entonces, bueno, estamos tratando. Igual tenemos pedidos de vecinales, del municipio, también espacios públicos que nos están solicitando iglú, pero no tenemos disponibilidad. Estamos esperando seguramente en los próximos días definirlo ya con la nueva certificación a ver cómo avanzamos, ¿no? Bueno, aproximadamente, ¿cuánto es el valor del iglú? Mirá, yo no tengo realmente el monto fijo, fijo, pero rondaría alrededor de 100.000 pesos. Es un costo importante que es el. Es un costo importante. Yo te digo, no lo tengo bien claro todavía, porque estamos recién arrancando, pero este es más o menos lo que está en el mercado, ¿no? Bueno, pedir justamente también a los vecinos que si ven situaciones así, que se está atentando contra los iglúes, que lo denuncien. Exactamente, hay un 0800 o el 103 Defensa Civil, ya hemos tenido algunos reclamos, así que bueno, vamos a estar trabajando en esto.